Primero, lee las instrucciones del debate y presiona la actividad con el icono mostrado. Nota que la cantidad de participaciones de las demás personas se visualiza aquí. Para aportar al debate, ya sea a favor o en contra del tema propuesto, presiona el botón señalado. Nota que las opiniones a favor de un tema están ubicadas al lado izquierdo, mientras que los comentarios en contra están a la derecha. Asimismo, aparece quién fue la persona autora del aporte realizado. Añade un aporte al presionar el botón más junto a las posturas del debate. Luego, digita tu comentario en el espacio habilitado y presiona el botón señalado. Ten presente que tus aportes son únicamente textuales, es decir, no se pueden añadir imágenes, archivos o videos a excepción que insertes un enlace. Puedes modificar un aporte al presionar el icono de tres puntos al final del mismo, ya sea para editarlo o eliminarlo. Finalmente, presiona el título de la semana o sección en curso para regresar a la página principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!